Como quieres que yo vaya, como quieres que yo vaya de penitencia al calvario, de penitencia al calvario Hincadito por el suelo, siendo un camino tan largo Que pajarito es aquel, que pajarito es aquel ruso, para aquellos que cantan aquella loma Me parece un dioste, que carratico se asoma Lujer, si San Juan a mi me cumple, si San Juan a mi me cumple todo lo que yo he pedido Todo lo que yo he pedido, yo le voy a hacer un altar Con las piedritas del río Aijuan Lujer, yo llame San Juan Bautista, yo llame San Juan Bautista Te voy a pedir un favor, te voy a pedir un favor Que me aclare la garganta, para cantarte mejor ¡Jolpe Plaza! ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva Juan Bautista! ¡Viva Tambor y Gloria!